Y en la ruta que conduce hacia Ciudad Quetzal, un bus se encunetó. A continuación, tenemos los detalles. Sobre este accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 22.6, para ser exacto, donde usted puede observar cómo ha quedado esta unidad de transporte extraurbano que circula de Linda Vista, Ciudad Quetzal, hacia El Trébol. Acá, esta perdió el control, se abrió demasiado en la vuelta y eso provocó que se vino a encunetar. Como usted puede observar, es el golpe que ha llevado este bus. Son 12 las personas quienes fueron atendidas tanto por bomberos municipales como bomberos municipales departamentales, quienes llegaron hasta este lugar para poder auxiliar a las personas quienes sufrieron crisis nerviosa. Afortunadamente, solo daños materiales se están reportando por parte de los propietarios, así como el piloto y el ayudante, que salieron ilesos unos golpes que presentan, pero no fue necesario el traslado a un centro asistencial, tanto como el piloto y ayudante y los pasajeros quienes viajaban muy temprano a la ciudad capital. Ha llegado la grúa para poder movilizar a esta unidad, porque los dos carriles están totalmente libres, pero en este momento se está trabajando por minutos para los que van ingresando a Ciudad Quexal o los que viajan para la capital, porque está utilizándose uno de los carriles, una de las grúas, como usted lo puede observar en este preciso momento, se está gestionando por parte del personal de la grúa, así como de la unidad, para determinar cómo se van a estar movilizando esta unidad para no poder dañar más a otro automovilista en este sector, como usted puede observar, ya en este momento se va a retirar y ya de esa forma se pueda despejar la vía en este sector, como lo puede ustedes observar. Ya después será trasladado. ¿A un predio lo están trasladando? ¿La grúa? No. Sí, al predio. Ya, afortunadamente, nada, ¿todos novedades? Todo bien, fue por un motorista, un motorista iba rebasando contra la vía y por no agarrar al motorista nos tiramos para allá, ¿ve? Ah, ya. Pero, ¿y el piloto, ayudante, tranquilo? Está, ahí está el piloto también, ¿ve? Allá está. Ya, y las personas, solo crisis. Crisis nerviosa.